Ok, este ejercicio ya lo habíamos hecho, nada más repitamos. Am morgen. Am morgen. Am vor mitach. Am vor mitach. Am mitach. Am nach 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 mitach. Ok, lo señalaré así rápido porque este ya lo habíamos revisado con los chicos. ¿Recuerdan más o menos los horarios? ¿En qué horas digo am morgen? De la mañana hasta las 11 de la mañana. A 10, ¿no? Hasta las 10 o 11 según el horario. Ok, según el horario de verano o de invierno. Hasta las 10 o 11 es morgen. Am vor mitach. De 11 a 5 me parece. De 11 a 1. Son dos horas nada más. De 11 a 1 o de 10 a 12 si es este horario de verano. Que se amanece más temprano. De 10 a 1. O de 12 a 1. O de 11 a 1. De 10 a 12 o de 11 a 1. Mitach. Como de 1 a 3 más o menos. Pesa a mediodía. 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 Exactito a mediodía. Un poquito antes, un poquito después. Pero hablamos de media hora de diferencia si acaso. ¿Sí? Esto es muy exacto. Es como a midi. A mediodía. Nachmittag. 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 Desde las. La 1 a las 2 hasta. Hasta las 5, 6. De las 12 a las 5. Nachmittag. A las 5 o hasta las 6. Si es el horario de invierno. De 12 a 5 o a 6 de la tarde. Abend. Y luego empieza Abend. Desde las 5 o 6. Hasta las 9. 10. De 5 a 10. De 5 a 10. De 5 a 10. O de 6 a 11. De la noche. Se abarca las últimas horas de luz. Y se dice. In the anach. Ya de plano cuando está totalmente oscuro. Que es a partir de las. A las 10 en invierno. Y a partir de las 11 en verano. ¿Ya? Y hasta esa. Y hasta esa. Y hasta esa hora se oscurece chicos. Es. Es fantástico. Vivir esa experiencia. De que. Sientas que tu. Tu día se. Dure tanto. Hasta las 10. 11 de la noche. Se mete el sol. Por completo. Puedes pasear un buen. Wow. Qué padre. Ah. Lo que quiero yo. Aquí. Horas. Horas. Del día. Ok. Zwei. Die. Hubon. Die. Zwei. Robert. Samstag. Bueno. Antes acá. Ya lo habíamos visto. Nada más lo repito. Vimos estas preposiciones. Temporales. Preposiciones. Van. Cuando. Van. Recuerden que utilizamos la preposición. Am. Para todos los. Target. Time. Para los momentos del día. Menos para la noche. Igualito que en inglés. Que en inglés tenemos. In the morning. In the afternoon. In the evening. Y decimos. At night. Aquí es igual. Am. 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 Dice. In the evening. In the evening. No digan. Am. 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 ¿Ya? ¿Te haces tú? Ya. 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 Vamos a escuchar un audio entonces. Dice, Robert Samstag. ¿Qué significa Robert Samstag? El sábado de Robert. Ah, exacto. El sábado de Robert. El sábado de Robert. ¿Qué dice Robert? Hören Sie das Gespräch und vervinden Sie. ¿Qué significa Robert? ¿Qué dice Robert? ¿Qué dice Robert? Recuerden que sagen es el verbo decir. ¿Qué dice Robert? Hören Sie das Gespräch? Escuche el... Gespräch. La plática. La conversación. Und vervinden Sie. Y enlace. Y enlace. Vervinden Sie. Ya les ayudaron con que am morgen. Robert Hustchuk. A ver. ¿Recuerdan estos verbos? Chequen las frases. Bueno, a ver. Vamos diciéndolas juntos. Geht er ins kino. Geht er ins kino. Geht er ins kino. Va de paseo. Va de paseo. Va de paseo. Va de paseo. Hustchuk. Almuerza. Almuerza. Desayuna. Bueno, que el desayuno y el almuerzo son lo mismo en Francia y Alemania. Is er mit Nina. Come con Nina. Come con Nina. Muy bien. Räumt er auf. Kauft ein und kommt. El ordena. Cocina. Ordena. Y va de compra. Y cocina. Cocina. Muy bien. Ordena. Aufräumen. Compra. Einkaufen. Y cocina. Coch. Espero que se acuerden de los trenbare verben. Si no, hay que darle un repaso de aquí el miércoles. Und mach eher sport. Hace deporte. Hace deporte. Ok. Super. Bist du bereit? Ja. 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 Noch zwei Stunden. Dann ist Feierabend. Endlich. Was machst du am Wochenende? Du, am Wochenende ist bei mir immer total viel los. Besonders am Samstag. Am Morgen stehe ich früh auf und frühstücke schnell. Am Vormittag räume ich auf, kaufe ein und koche ein leckeres Mittagessen. Denn am Mittag kommt meine neue Freundin Nina und wir essen zusammen. Am Nachmittag mache ich Sport im Fitnessstudio. Du weißt ja, Fitness und gesundes Essen, das ist mir sehr wichtig. Am Abend gehen Nina und ich ins Kino oder so. Nur vor dem Fernseher sitzen, das ist doch langweilig. Nach dem Kino gehen wir noch spazieren. In der Nacht ist das richtig schön romantisch. Das gefällt Nina sicher. Ja, und am Sonntag ist dann Familientag. Meine Eltern kommen dann und wir gehen dann spazieren. Sehr gut. Ja. Ja. Nochmal? Nein. 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 Okay, super. Am Vormittag, was macht Robert? Und er kommt auf ein und kocht. Und kocht. Acuérdense que siempre pronuncian und con T. Und kocht. Und kocht. Am Mittag? Ist er mit Nina. Ist er mit Nina. Ja, am Nachmittag. Mach er Sport. Okay, was macht er Sport am Abend? Geht er ins Kino? Geht er ins Kino. Un indianer. Geht er ins Kino. Geht er ins Kino. Okay, genau. Einfach oder komplizier? Einfach. 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 Okay. Entonces, primero el verbo, ¿no? Es lo que vamos a continuación a ver. Vale. Se puede de las dos formas. Vamos a aprender la segunda, que es muy común. No está complicado. A mí me encanta esta estructura que es distinta. Siento que reta nuestras mentes. ¿A nadie se le pasó alguna palabra, significado de verbo? Quino. Vas, me doyte quino. ¿Chicos? Cine. Cine. Cine, ok. Cine. Cine, ok. Cine. Pintes, chun. ¿Oda, fragan? No, no fragan. Con confianza, ¿eh? Y recuerdo que cuando le pido a ustedes mismos que digan el significado, es para que ustedes practiquen, no para evidenciarlo. Porque así, ese es el proceso de aprendizaje, termina cuando, recuerdas la palabra. ¿Qué hace Robert? ¿Qué hace Robert realmente? ¿Qué hace Robert realmente? La letra por ejemplo, a. Music hören. B. ¿Belche is B? Café trinken. Café trinken. Café trinken. Fuerza trinken. C. Pizza essen. Pizza essen. Pizza essen. D. Computer, spielen. C. Spiel. 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 Ja, computer spielen. Computer, spielen. Ja. un I ya ya F ya ya ok ahora quiero que ustedes escriban en su cuaderno o bueno o envíen foto o en este o en el chat frases como la primera la manera de redactar en alemán es de dos formas una la que se parece a nuestra estructura Robert mach am nachmittag sport aquí dice Robert hace en la tarde en la tarde deporte mach am nachmittag sport no puedo decir Robert mach sport am nachmittag porque esto estas frases frases adverbiales no pueden ir al final entonces lo que haya que mencionar después del verbo se va al final Robert mach am nachmittag sport no pueden decir Robert mach sport am nachmittag y la segunda que es la más común y la que más les recomiendo según yo la veo es la más sencilla y la que van a ver a partir de ahorita en el libro en todas las lecciones es esta primero van siempre los adverbios en alemán ahora van a entender por qué cuando cuando veían las palabras jets ahora este u otras adverbios que empezaban a salir hacíamos esto cuando hay adverbio primero va el adverbio que en este caso es una conjunción adverbial am nachmittag luego va el verbo después el sujeto y por último el complemento entonces am nachmittag mach robert sport y estoy diciendo lo mismo en la tarde en la tarde en la tarde Robert hace deporte pero siempre es esta la estructura adverbio plus verbo plus pronomen pronomen plus complement esta es la estructura más común de alemán la van a ver de ahora en adelante así así que quisiera que me escribieran todas las frases con la segunda estructura porque la primera se puede ver más sencilla pero se parece al español háganlo con la segunda ya les hicieron una oración con la a era music eso quedaría am morgen am morgen für Robert music primero el adverbio en la mañana luego el verbo für conjugado obviamente conjugado para él el verbo für para él queda für er für luego va el sujeto que después en vez de poner Robert lo pueden sustituir por er por el pronombre y ya el complemento el resto music am morgen für Robert music ¿se entiende la estructura? ya ok bueno a ver está Diana ya escribió una una para B bueno esa no es para B hizo hizo una cualquiera hiciste la E muy bien a ver chicos díganme ustedes si la frase de Diana está correcta am abend is Robert pizza ya ya no no hizo la E porque creo que combinó pero su frase es correcta ok ahora háganlo por favor hagan individualmente sus cinco frases entonces lo hacemos con las actividades que están ahí ¿verdad? sí con estas en B aquí ya tienen el adverbio van a usar porque aquí ya lo tienen en orden y van a completar con estas o sea la que sigue B en la B tienen que decir que en la mañana o antes de mediodía él toma café ¿ya? a ver escríbanlas y envíenlas completas en el chat de de whatsapp primero háganlo individualmente que ustedes hagan sus cinco frases ahorita lo checamos hay que conjugar los verbos hay que conjugar los verbos para él el verbo te falló Manuel no está bien conjugar el verbo ya yo puedo decir ¿sabes muy bien ¿sabes jugadores sport? normal no ¿no? ¿no? este sea gut spielt robert fußball pero no hay adverbio ahí ¿no sería sea gut un adverbio? no no sea gut no es adjetivo ok es adjetivo no con los adjetivos no debe ser adverbio ¿sí? adiós danke ok ya Manuel si es con te drink así es tengo una pregunta el verbo chatten chatten ¿sí? ¿sí?